En el marco de las reuniones previas a la 26 Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 15 y 16 de noviembre, el Ministerio de Economía participó hoy en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Centro de Formación de la Cooperación Española, donde destacó la importancia del trabajo entre el sector público y privado. Hemos sostenido reuniones con empresarios de México, de Colombia, de Chile, para hacer esas cadenas globales de valor de las que tanto hablamos ahora, para poder aprovechar incluso acuerdos comerciales que tienen otros países, y no solo pensar en los que tenemos solamente en Guatemala. Un diálogo abierto y transparente entre los sectores público y privado, para lograr mayor nivel de inversión y más competitividad en la región, es indispensable para un adecuado crecimiento económico. Lo necesario, los elementos necesarios para que haya despegue económico son tres, básicamente, estabilidad política, seguridad jurídica, dentro de ella está la predictibilidad de las normas y, por último, reglas claras, que es lo que tenemos todos, y creo que nos podemos referir multisectorialmente, pero que demanda el sector privado, los inversionistas, los empresarios, para poder hacer sus inversiones, para poder tener esa confianza en las reglas, en cómo se aplicarán dichas reglas y poder generar los trabajos y realmente el bienestar que tanto necesitamos en Guatemala. El director adjunto de OCDE, Federico Monaglia, también resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre ambos sectores, para la creación de políticas que atraigan más contribución a la inversión, competitividad y crecimiento económico. Hay en muchos países de América Latina una brecha de confianza. 75% de los ciudadanos no tienen alguna confianza en su gobierno, y 52% de los ciudadanos consideran que es normal, que puede ser justificado de no pagar algún impuesto. Esta es una situación muy complicada, porque si miramos hace 20 años, el nivel de desconfianza en el gobierno estaba a 20 puntos más bajo. Significa que en un periodo de crecimiento y reducción de la pobreza y de fortalecimiento de la clase media, los ciudadanos han perdido confianza en su gobierno. Esto claramente está ligado a escándales de corrupción, pero también está ligado a las mejores informaciones que los ciudadanos tienen y a las normas que los países de América Latina ponieron en práctica para luchar contra la corrupción. Esto es lo que todos queremos. Lo demanda el sector privado para poder hacer sus inversiones y tener esa confianza en las reglas y saber cómo aplicarlas. De esa manera poder generar trabajo y el bienestar que necesitamos en Guatemala, manifestó Valladares. Para DSA TV informó Noe Pérez.